Hola mis niños de primer año básico, aquí estamos de nuevo en este hermoso mundo de las emoción. Recuerda la clase anterior cuando vimos el autocontrol, las maneras que teníamos que hacer para controlarnos, el contar hasta pies, la técnica de la tortuga donde teníamos que abrazarnos para meternos al caparazón y así tranquilizarnos. Ahora vamos a ver cómo me conozco y me regulo, pero yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿O qué es lo que más te gusta de tus amigos? ¿Crees que uno puede amarse a sí mismo? Si no lo sabes, vamos a pensar en todas tus fortalezas y habilidades, pero si no lo sabes, vamos a dar unos ejemplos para que te den que pensar. Si eres curioso, si eres amable, si eres perseverante, si ayudas en la casa, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, si te esfuerzas, si escuchas cuando te dicen algo positivo o negativo, si te dicen la verdad, si eres generoso, si eres bondadoso, puedes tener muchas fortalezas más y muchas otras muy positivas. Vamos a escribirlas a medida que las vayas descubriendo. Ahora te invito a ver y a escuchar el cuento de Marta. Marta es un gusanito muy diferente a los demás y se llama Tu rareza está tu fortaleza. ¿Vamos a verlo? Hola, soy Marta. Estoy tan contenta de estar esta noche aquí contigo para contarte un cuento. Erase una vez un gusanito de bonitas manchas de colores que vivía en un bosque muy, muy lejano. El gusanito quería ir a otros lugares nuevos a conocer nueva gente y nuevas costumbres. Así que un día decidió irse de su bosque y viajar a otro bosque distinto. Pero como nunca antes había viajado tan lejos, no sabía cómo hacerlo y se lo preguntó a otros animalitos de su bosque. Amigo, quisiera ir a otro bosque. ¿Cómo podría viajar a un bosque lejano? Viajar tan lejos. El viaje que el valiente gusanito quería emprender era largo y difícil. Pero el gusanito era muy valiente y estaba totalmente decidido a hacerlo. Alguien del bosque le dijo que esperara a que soplaran los fuertes vientos del otoño para montarse en una hoja. Y el viento lo llevaría lejos, muy lejos, hacia el norte. Y así lo hizo. Un día, cuando el otoño ya estaba finalizando, el gusanito se fue hasta un claro del bosque donde había los árboles más altos. Arrastrándose, se subió al más alto de todos los árboles hasta llegar a su cima. Luego, se arrastró por una larga rama gruesa hasta llegar a una rama más delgada donde quedaba una sola hoja. El valiente gusanito se acurrucó en esa hoja y esperó a que el viento soplara y se lo llevara lejos, muy lejos, hacia el norte. Más lejos de lo que él nunca se hubiera imaginado. El valiente gusanito llegó a un bosque muy distinto del bosque en el que el gusanito había vivido. Los árboles no eran ni tan altos ni tan verdes. Y los animalitos eran totalmente distintos a los que él había conocido antes. Cansado, después de andar y andar, se encontró a unos gusanitos largos y verdes que comían en una pradera. —¡Buenos días, amigos! —les dijo sonriente. Entonces, uno de los gusanitos verdes le preguntó, mirándolo extrañado. —¿De dónde eres tú? Por aquí no hay gusanos como tú, con esas manchas de colores. El valiente gusanito se sorprendió de que lo encontraran tan raro y les contestó. —Vengo de un bosque muy lejano, de árboles altos y verdes que se encuentra lejos, muy lejos de aquí. Donde yo vivo, todos los gusanos son como yo, con manchas de colores. Pero los gusanos verdes miraban al valiente gusanito con extrañeza y se alejaban de él. Solamente un amable gusanito verde, sin muchos amigos, le invitó a su casa a jugar. Nadie más hablaba con el valiente gusanito de manchas de colores y él se sentía muy triste. Un día, un pequeño gusanito verde se perdió en el bosque. Y al atardecer, muchos gusanos del bosque se reunieron para ir a buscar al gusanito perdido. El gusanito verde, sin muchos amigos, y el valiente gusanito de manchas de colores, dijeron a los otros gusanos verdes que querían acompañarlos a buscar al gusanito perdido. Todos los gusanos verdes sabían que sería difícil encontrar al gusanito perdido cuando ya apenas se veía nada en la oscuridad. Pero, preocupados, se fueron a buscarlo de todos modos. ¿Y sabéis qué pasó? Las extrañas manchas de colores del valiente gusanito empezaron a brillar en la oscuridad. Esas manchas brillantes alumbraron el oscuro camino del bosque. Y gracias a esa luz pudieron encontrar al pequeño gusanito verde que estaba perdido. Las manchas de colores del valiente gusanito que tan raras habían parecido a los gusanos verdes fueron, en ese bosque lejano, la mayor fortaleza del valiente gusanito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si lo pasamos por un zapatito roto, puede que te cuente otro. Recuerda que todos tenemos habilidades y fortalezas distintas. Eso nos hace a cada uno muy especiales, únicos y diferentes a los demás. Y hoy es uno de nuestros más grandes tesoros. Si hoy pudieras volver a la escuela, ¿cuál de tus fortalezas te gustaría compartir con tus compañeros? Piénsalo, te lo voy a dejar de tarea. Pero no me puedo retirar sin antes contarte unas adivinanzas. Vamos aquí. Aparezco cuando me provocan y desaparezco cuando me tranquilizo. ¿Quién soy? Veamos. Aparezco cuando me provocan y desaparezco cuando me tranquilizo. Muy bien. El enojo, la ira. Vamos con la otra. En tu cara una sonrisa suave, como una brisa. Y tu cuervo baila sin prisa. En tu cara una sonrisa, ¿cuál sería? En tu cara una sonrisa. Bien. La alegría. Muy bien. Vamos con otra. Lágrima en los ojos. Boca hacia abajo. Solo quiero estar sin cantar ni hablar con nadie. ¿Quién soy? Boca hacia abajo. ¿Puede ser esa? La tristeza. Muy bien. La tristeza. Te hace temblar sin piedad. Con el ruido y la oscuridad. El sueño te puede quitar. ¿Qué puede ser? El miedo. Acá tenemos el miedo. Vamos con la última. Aparezco cuando hay olores, texturas o sabores que no son de mi agrado. ¿Quién soy? El asco. Muy bien. Ya niños, nos vemos la próxima semana en un nuevo tema de taller de formación personal, el hermoso mundo de las emociones. Nos vemos. Nos vemos. haben. Vamos. Vamos. ¡Gracias!